Hoy vamos a conocer los talleres de la carrera de gestión y mantenimiento de maquinaria pesada. Aquí formamos profesionales técnicos que serán capaces de innovar, diseñar, gestionar y mantener los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Para esto, los diferentes cursos permiten realizar pruebas a los sistemas del equipo pesado. Además, se trabaja en el rediseño de los componentes, así como también se diseñan sistemas de gestión de mantenimiento. Para que practiques lo aprendido desde el primer día de clases, postula TechSoup a la carrera de gestión y mantenimiento de maquinaria pesada.